Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tastura, tastura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Tastura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no, dímelo, ¿cómo hay que ir? Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, 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 Tastura Que Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo con aquel Tastura, yo te doy un veinte de diez Tastura, Tastura, Tastura Tú tienes el toque, 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 toque Guadurado, Lazy Guadurado, Lazy